Desde el alto cielo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. El pobre Dios niño me da compasión, para consolarlo he venido yo, pero de qué modo lo consolaré, aun tanto del alma nada le daré. Música El pobre Dios niño me da compasión, para consolarlo he venido yo, pero de qué modo lo consolaré, aun tanto del alma nada le daré. Música Pero de qué modo lo consolaré, aun tanto del alma nada le daré. Música 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 Música